Bueno, pasamos a la categoría favorita de Joe, sin duda alguna. Cositas que no molestan, Joe. Date gusto. Adelante. Yo traigo varias también. Ok, esta tengo que confesar que la vi y dije que la iba a retocer porque justo no me acuerdo, pero si estoy equivocado me lo dice. Ok, el tema, el tema, no, la película comienza con ellos levantándose de la hibernación. Son solo los personajes, ¿cierto? Sí. ¿Dónde rayo estaba el gato? Bueno, al final ella metió el gato en una vez. Al final lo metió, pero nunca al principio salió. De repente se lo encontraron por ahí después, pero nunca sale. Buen punto. Entonces se encuentra el gato por ahí. ¿Cómo tuvo ese gato, no sé, el tiempo que habrán estado ahí sin comer, sin nada, sin gente? A lo mejor le tuvieron, no sé, un alimentador automático. Estaba bien alimentado, eso sí. Eso después de que, o sea, nunca me mostraste el gato hasta ese momento que lo mostraste. Ahora, el gato estaba bien alimentado. Ahora, una cosa que me molesta a mí siempre, Joe, ¿Quién diablo mete un gato en una nave espacial, bro? ¿Sí? ¿Qué hace un gato en una nave espacial? O sea, yo no te voy a encontrar los animales, me encantan, pero, por favor, o sea, ¿sí? ¿Para qué? Bueno. Bueno. Esto sí no me hace ningún sentido, entonces me parece que en esa parte entramos como a, se tienen que dar todas las casualidades para que la cosa pase, ¿no? Si las prioridades de Ash eran agarrar al especímen para retornarlo, ¿cómo es posible que él no bajó personalmente a asegurarse de que se lo trajera? O sea, todo fue como muy, muy, o sea, se tuvieron que dar una serie de eventos y de casualidades para que el bicho, pues, se le pegara a John Hurd y lo trajera, o sea, o sea, por lo general, o sea, si tú quieres que algo pase, tú vas ahí y obligas que se dé la situación. O sea, él estaba ahí en la nave, o sea, la gente pudo haber dicho, ¿y qué? Y tú sabes que hay una cosa que es peligrosa, nos vamos para la luna y chao pescado. Y entonces, o sea, me parece que para, 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 para ser su mayor prioridad, él tuvo que haber obligado él a bajar, de repente, incluso ir con John Hurd y tener, y estar ahí con él mientras pasa la cosa, o decirle, ¿sabes qué? Acércate, que no pasa nada, no sé, o sea. Sí, sí, ese es un muy buen punto, yo. Me parece que no hizo nada para que la cosa se diera. Sí, ese es un muy buen punto, y no era su mayor prioridad, yo era su única prioridad. Única prioridad, o sea, hizo sus cositas y que no, que hagan lo que bajen, que esto, pero nada mayor, o sea, la gente se podía encasquillar y decir, y nos regresamos, y andule, y, 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 y se perdía la misión principal. Ahora, la única explicación que se le podría hallar, digamos, ¿no? Porque es un muy buen punto lo que estás diciendo yo, y mira, no, no se me había ocurrido. Es que, a lo mejor, digamos, pues no, o sea, obviamente, salía, bueno, Dallas dijo que él nunca había estado como oficial científico, digamos, entonces en la nave, no sabemos si siempre era la misma tripulación. Es probable que ellos hayan sabido o estudiado a Kane, que era curioso, y que sabían, digamos, porque si bajaba a Kane, porque mira que Kane se ofreció también, sí, y él dijo, quiero ir en esa expedición, y sabían, digamos, porque él, o sea, que su naturaleza era, digamos, entonces meterse y que, pero de todas maneras, o sea, es como, exacto, es como dejarlo muy, muy al azar, sí. Sí, porque ¿qué tal si se hubieran regresado? Entonces, ¿qué hubiera hecho él? A la nave no enciende, que no sé qué, regresen. Si tú quieres asegurar algo, yo pienso que ese fue un error de la misma dirección, o sea, de guión o de lo que sea, o sea, debiste poner el personaje en el lugar, para asegurarte que estuviera ahí, no sé, ponlo, y si quieres, ponlo que se sorprenda, o lo que sea, o que estaba en el lugar y que se aseguró que el tipo tuviera ahí algo, 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 pero me parece que estaba, lo ideal hubiera sido que hubieran bajado Ash, Cartwright y Kane. Pero, pero yo, yo sé cuál es la explicación, porque el objetivo de él como, como personaje, y en el guión era dejarlos entrar, entonces él tenía que estar en la nave para dejarlos entrar. Entonces tenía que sacar a Cartwright. Por eso no, por eso no lo pusieron abajo, pero me pareció muy, muy, muy arriesgada esa apuesta. Ahora, ¿lo pudiste haber arreglado también? O sea, bueno, pero es que se hubiera delatado como androides y la abre él desde afuera, sí. Bueno, no, no, sí, ahí está la explicación, ahí estuvo la explicación. Pero, pero, igual muy weak, claro, porque por dejarlo entrar no te asegures de que... Buen, buen punto ese, yo me gustó ese, y ese es grande, ese es grande. Sí. Ok. Ok, la otra que tengo, o sea, que creo que eso tú le ibas a mencionar en el antiteje que lo tenía ahora. O sea, sabiendo Ripley, que el bicharraco anda suelto por ahí, va a andar sola por ahí buscando al gato. Y no solamente ella, sino Brett también, o sea, que ese es quien... O sea, y vuelvo y digo, yo soy amante de los animales, pero, bro, yo no arriesgo a mi vida, pero yo busco a un gato. Sí, o sea, yo no creo, digamos, porque, o sea, que Leilin va a perder su tiempo persiguiendo un gato. Exacto. No lo sabemos, pues, ¿no? Pero, pero, o sea, encima de eso, o sea, pues, ¿cómo se llama? Ripley y Parker mandan, digamos, a Brett solo a buscar al gato sabiendo que el bicho este está por ahí. Y el gato creo que no era ni de ella. Exacto. Y después, o sea, Ripley, estamos hablando, digamos, de que, oye, ya vio, porque ella es la última que queda, y todavía se arriesgan para ir a buscar al gato. No, eso no tiene ningún sentido, bro. O sea, ninguna persona... Y que en ese interín se le coló Leilin en el short. Exactamente. O sea, ninguna persona, o sea, no, y encima, pues, no, que... Tantas cosas que arriesgó por el gato, no, me pareció excesivo, la verdad. Así es. Otra que tengo. Esto siempre me han preguntado, ¿cuál es la...? Explíqueme la lógica, por favor, porque es que eso yo no lo veo, salvo que en unas películas que la... Pues, que el guión lo requiera para poner más dramatismo, pero es algo que siempre lo ha llevado de real, ¿no? O sea, ¿cuál era el objeto de que el nostromo tuviera un mecanismo de autodestrucción? Yo creo que todas las naves lo tienen, ¿no? ¿Cierto? Todas las naves, ¿cuál? Los aviones tienen mecanismos de autodestrucción, los barcos tienen mecanismos de autodestrucción. Bueno, ahí sí yo, o sea, la ciencia ficción no es lo mío, tú lo sabes. O sea... Pero en la mayoría de las películas que yo he visto, las naves espaciales, ¿lo tienen o no? Sí, está bien, pero me refiero que es algo que no tiene ningún sentido tener un mecanismo de autodestrucción. ¿Para qué quieres tener un mecanismo...? Si algo le pasa a la nave, coges el shortlist y te vas, y la dejas ahí tirada. O sea, ¿por qué vas a destruir la nave? Digamos, o sea, pues no es... O sea, ahí dio un buen punto también porque no es una nave de guerra. Exacto. Entonces, es una nave minera. ¿Sí? Exacto. O sea, ¿qué diferencia...? Te pregunto, ¿qué diferencia tiene que explote la nave o la dejes en mitad del espacio? Y después vas y la recuperas. Sí, o sea... O sea, si la tienes que abandonar por X o Y motivo, ¿qué diferencia tiene que la dejes explotar o que la dejes sin explotar? Bueno. Con alguna razón habrá tenido, ¿no? Buenos puntos, Joe. No tengo idea, no tengo idea. Pues y la última que tengo... Oh, se la pasé un ratito, pero ya después cuando abusaron dije no. El sonido de las explosiones en mitad del espacio. Al final. No, no, no. Me aguanté la primera, después sonó como dos, tres veces más. Yo no estaba. Pum, pum, cuando explotó en los tromos. Sí. No. Te molesta mucho, ¿ok? Sí. Y esa es la última que tengo. Ok, oye, Joe, buenos puntos, ¿eh? Por algo esta es tu categoría favorita. Ok, bueno. Yo tengo algunas, pues creo que no son tan buenas como las tuyas, pero bueno, voy a intentarlo, ¿ok? Primero, Joe. Ok. Aparte lo del gato, ¿no? Que fue una de las cosas que más me molestó. ¿Qué hace un gato en la nave? Bueno, ¿cierto? Oye, oye, ellos estaban fumando en una nave espacial, Joe. Sí, lo voy a dejar ahí instante. Fumando, ¿ok? ¿Qué es lo más, o sea, no? The most precious thing, o sea, lo más. Pero eso fuiste, eso fue. ¿Qué es lo más vital que estás en el espacio? El oxígeno. ¿Cómo vas a estar fumando en una nave espacial? Eso fue como víctima del momento histórico, ¿no? Bueno, pero. Vale, de los 70, que la gente fumaba. Pero yo, pero estás en una nave, vas a estar fumando en una nave espacial. Sí, está bien, pero en los años 70, tú no tenías eso como una prioridad del espacio. Para mí esa fue grande, pero grandísima, bro, porque que yo recuerdo y corrí, yo me equivoco. Yo sé que los quisieron poner como camioneros espaciales, ¿cierto? Pero no recuerdo ninguna otra película en el espacio donde fumen en la nave, bro, ¿sí? Bueno, entonces ese es grande, para mí ese es grande, ¿ok? Otra, o sea, pues algunas de las preguntas que le hicieron, digamos, entonces a la madre fueron como algo folclóricas, ¿no? No es como el lenguaje estándar con el que usualmente tú te comunicas con un computador, ¿cierto? Como que, como que dice aquí en Panamá que legramos, hey madre, ¿qué es lo que es? ¿Cierto? Bueno, un poquito como hablar con Sirio, con Alexa, ¿no? Sería ahora, ¿no? Pero, pero, o sea, digamos, ese tema de que, o sea, ¿no? Que, what's the story, ¿cierto? O, what's going down, ¿cierto? No sé, una computadora no creo, digamos, bueno, que te capte ese tipo de cosas. No, no, no sé, mira, ahí sí no te apoyo yo tanto porque pienso que, de hecho, incluso el lenguaje me se ve bien porque, sé, así es como hablas a todos estos asistentes de los teléfonos, le hablas como sea y te contestan. No sé. Ok. Ok. Eh, digamos, o sea, otra. ¿Por qué no esperaron a que la computadora descifrara el mensaje antes de bajarse a investigar? ¿Cuál era el apuro? O sea, digamos, o sea, pues, y hubieran visto el mensaje que era una, una advertencia y no una, no un, no un auxilio. Y nos ahorrábamos todo el problema, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿cuál era, cuál era la, el apuro, digamos, pues, no, o sea, de bajarse, ¿cierto? Antes de que la computadora descifrara el mensaje completo. Y es que ahí es donde te digo que hubiera tomado más peso lo de Ash, que hubiera bajado. Porque si él baja, entonces, no sé, o sea, él está ahí, él es el que está jochando para que baje, ¿entiendes? Pero está ahí, se quedó, o sea. Ok. Bueno, te paso, además, porque Ken es curioso y todo lo demás, pero, bro, tú estás entrando, digamos, o sea, pues, no, a un tema donde, pues, no, es vida alienígena, o sea, digamos, o sea, pues, no, unos huevos y tú te pones a tocar, a tocar el tema sin saber lo que hay ahí, ¿cierto, cierto? O sea. Y a todo esto la bicha se abre y el tipo, o sea. Ok. Otra, Joe. ¿Cuál es el punto del propósito, cierto? O sea, de tener, digamos, entonces, pues, un control, ¿cierto? Como oficial, como estaba Ripley, y el tema, digamos, de la cuarentena, ¿cierto? Y tú vas a decir, no, no, no lo voy a dejar entrar. Y viene Ash y tocó un voto aquí. Pasen, pasen, adelante. Sencillo. O sea, ¿cuál es el punto, entonces? O sea, podríamos detener, o sea, el tema, o sea, si simplemente cualquier pelagato lo va a dejar entrar, si está parado en la puerta. Sí, 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 hubiera estado Jones ahí jugando, aprieta la vaina y la abre. Explícame, o sea, ¿tiene alguna lógica eso? No. Ahí sí, ahí sí tu disculpa, ¿no? Otra, o sea, bueno, después de que vieron que el abrazarrostro botó ácido, ¿cierto? Cuando le estaban haciendo la semiautopsia, no tenía mascarilla puesta yo, y eso que al inicio Dallas y Ash tenían, se habían puesto una mascarilla. O sea, después que vieron el tema del ácido, ¿cómo no vas a usar mascarilla cuando estás ahí hurgando el tema, bro, ¿cierto? O sea, no tiene ninguna explicación eso. Otra cosa también que me molestó fue cuando el abrazarrostro se despega de la cara de Kane y encuentran, digamos, pues no, lo encuentran muerto, ¿cierto? Al facehugger, que se ponen a andarlo. Nadie voltea a ver a Kane, si está bien, si está mal, ¿cierto? ¿Sí? Se ponen a ver a Leilén, brother. ¿Sí? Bueno. Y bueno, después que murió Brett, digamos, entonces escuchamos a Parker en la línea que yo decía, diciendo que Leilén era grande. ¿Pero cuándo lo vio? ¿Cuándo vio a Leilén? Digo, era grande. ¿Te acuerdas que yo dije esa línea? ¿Cuándo vio Parker a Leilén? Es que yo pienso que él no está diciendo porque lo vio, sino está diciendo por cómo agarró a este tipo, entonces él asumió que tuvo que ser grande para poder levantar o todo ese tema. No sé, sonó como que lo había visto, ¿sí? No, yo no interpreto así, yo no interpreto así. Ok, y la última, yo, ok, y esta es como la más grande que tengo, no creo que esté a la altura de alguna que la que tuviste, pero para mí esta es grande, ¿sí? Si la corporación quería que atraparan a un Leilén para llevarlo a la Tierra y estudiarlo, ¿cierto? ¿Por qué diablos mandas a una tripulación que no estuvieras preparada para eso? ¿Por qué no mandas a profesionales, a militares? Como la segunda. Y te traen el Leilén. ¿Sí me van a entender? Manda a militares. ¿Para qué mandas, digamos, a una...? O sea, el Leil puede haber acabado con todos y no te llega. Entonces, ¿cuál es el punto de mandar una tripulación que no está capacitada o entrenada para manejar ese tipo de situaciones? A menos que tú confíes tan sigamente en Ash y sus capacidades, que mira. Entonces, o sea, ¿cuál es el propósito, digamos, de mandar a una tripulación no capacitada para una misión como esa? Dime, explícame. Así. ¿Ves? Entonces, esa fue lo que más me molestó. ¿Traes algo más? No, no. Ok. Esas fueron las cositas que nos molestaron. Nos dio bastante material yo con la tripulación. Eso que es una gran película, ¿eh? Sí, nos dio material, bastantito material. Bueno. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.